El agujero negro Capítulo 1 del viaje Este era un chico que se llamaba George que junto a un aniversario de Zona Prés construyeron una nave para viajar a ver el espacio y en el día del despeje que se llamaba sobre los años 50 todo el pueblo se reunió para verlo En el espacio se quedaron inconscientes los dos del viaje y cuando se comprean la inconsciencia vieron que por una ventanilla estaba el planeta Tierra y por otro estaba la Luna y veía una esfera enorme roja que era el Sol ¿Eso qué es? De repente vieron una cosa negra que nadie sabía lo que era alrededor suya y de repente sin que la nave pudiera controlarla la cosa esa se lo tragó en el agujero En esta parte cuando George y Fred ya estaban pidiendo que ya todo era imposible ya que había estado alrededor de la nada de repente algo iba a volver a abrir el agujero y con cohetas poniéndolo a máxima velocidad consiguieron salir cuando dijeron que había entrado en una cosa negra la gente no se lo creyó hasta que vieron unas fotos y el señor llamaba el agujero negro y todo el montero vio vio las noticias Hoy voy a hablar sobre los agujeros negros es una teoría que hoy en día han visto que es verdad que la la propuso por primera vez Albert Einstein lo he hecho por scratch que para los que no lo sepan por ahí se pueden hacer juegos y lo que yo he hecho que es como un cómic hay dos personajes el más chiquitito es un profesor y la la niña es la que le pregunta al profesor sobre los agujeros negros no lo veréis muy bien pero lo que pone es que la niña le ha preguntado al profesor y el profesor le ha dicho que iba a hablar sobre los agujeros negros los agujeros negros se generan por la reacción entre un polvo de estrella y gas y y una estrella como por ejemplo de nuestro sistema solar el sol que haya crecido tanto que no pueda más por lo tanto generaría una supernova y eso acaba en un agujero negro un agujero negro posteriormente se traga absolutamente todo y hay varios colores pueden ser o morados o negros como su propio nombre indica o azul oscuro y también hay más colores pero los más comunes son los que acabo de decir yo he hecho una historia en la que explico muy muy poco de la tierra pero explico una historia inventada por mí donde yo vivo en un planeta cuadrado y que y un planeta cuadrado yo me llamo y mi historia es y este planeta se llama bisbus que es el planeta donde vivimos muchas personas que no somos personas normales somos alienígenas y este planeta es igual que la tierra porque vive gente pero pero no somos seres humanos somos diferentes diferentes bisbu es un planeta cuadrado y no es azul y verde como la tierra tiene muchos colores por ejemplo morado blanco verde negro azul porque por ejemplo esto en la cosa hecha esta cara es de una aurora boreal chocó contra el planeta y se quedó el color del aurora boreal en en el planeta y aquí hay mucha más ahora voy a explicar un poco sobre la tierra yo soy un alienígena entonces de lo que he investigado para venir pues lo voy a explicar sobre la tierra yo soy el más indicado para hablar ya que yo vengo de otro planeta pero voy a explicar lo que lo que se da tierra la tierra es un planeta redondo no es como biscus es un planeta normal que es redondo esto es agua y tiene continentes y dos polos a sus lados que biscus no los tiene biscus tiene también planet polos pero los tiene más por todo el planeta los agujeros negros yo he cogido los agujeros negros porque me gustaba y pueden los agujeros negros se pueden evaporar y desaparecer no son como no no se quedan ahí para siempre y absorben absorben lo que hay muchas cosas del espacio pero se evaporan y se y desaparecen y he estudiado de la gravedad porque como yo mismo de otros planetas no se mucho de la gravedad entonces la gravedad por lo que yo he investigado la descubrió Isaac Newton y la gravedad atrae a todos los cuerpos son todos los cuerpos atraídos por la gravedad que se en la tierra y en la gravedad en mi planeta de mi gravedad yo solo lo he descubierto desde la tierra porque yo no sabía porque las cosas desde mi planeta se caían y no no flotaban cuando cuando yo vine hasta la tierra pues yo vine con una especie de nave pero los 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 científicos de la tierra no han podido descubrir este planeta porque está muy lejos de la tierra y no se ve desde de 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 es muy difícil de ver y nada Venga empezamos mi trabajo trata sobre la evolución de las teorías sobre la felicidad la teoría geocéntrica y la geocéntrica de la tierra la felicidad de la tierra es bien conocido hoy que la tierra es una esfera o casi cuando Cristóbal Colón plantea llegar a la India navegando hacia el oeste donde España también conocía que la tierra era redonda en un mundo redondo sin el barco debía ser posible acalzar la India navegando hacia el oeste y Colón planteó hacerlo así la teoría geocéntrica es una antigua teoría que sitúa la tierra en el centro del universo los astros incluido el sol girando alrededor de la tierra el geocentrismo estuvo vigente en diversas antiguas civilizaciones la teoría heliocéntrica de la teoría geocéntrica Nicolás Copérnico nacido en 1473 y murió en 1543 astrónomo colaco es conocido por su teoría heliocéntrica que había sido descrita ya por Aristarco de Samos según la cual el sol se encontraba en el centro del universo y la tierra que giraba una vez al día sobre su eje completaba cada año una vuelta alrededor de él dicha teoría de mentiría por tanto la teoría geocéntrica fin he hecho un trabajo bueno más que un trabajo ha sido una historia que yo he pensado hecha por mí y no la he copiado en el bolsito ni nada y bueno trata sobre el planeta arteta y los agujeros negros 14 de febrero vamos al planeta tierra a investigar sobre lo que tienen los humanos de los agujeros negros hola soy el artetiano 265 el comandante de la tripulación que se dirige al planeta tierra 17 de febrero llegada al planeta tierra hemos entrado en el pentágono de Estados Unidos con nuestras altas capacidades tecnológicas y nuestros objetos del futuro pudimos sacar toda la información que tienen los humanos de los agujeros negros al parecer lo descubrió un tal Stephen Hawking tiene una enfermedad degenerativa pero es uno de los grandes científicos de la época moderna 13 de marzo estamos acercando a un agujero negro el cual nos atrae con mucha fuerza pero con nuestros potentes motores podemos controlar la fuerza con la que nos atrae estamos investigando el agujero negro un agujero negro es un material que atrae y absorbe todo tipo de materiales planetas, estrellas y basura espacial pero da igual la materia pero al igual que la materia se destruye también se crea con los agujeros blancos que se pide a la materia los del planeta arteta una vez que investigamos algo o descubrimos algo vamos y se lo explicamos al resto de artesanos que hay en nuestro planeta nunca escondemos ningún tipo de información cuando terminemos la expedición voy a pensar en mi familia antes que en el trabajo me tomaré unas vacaciones y mis hijos se ponen como locos a preguntar que he visto y me dirán que les enseñe las fotos que hice 29 de marzo ya estamos llegando al planeta al planeta nos faltan dos horas y tengo muchas ganas de llegar a mi casa esto es una foto de un agujero negro que es el que hemos encontrado la verdad es que me ha gustado el video vale vale todo esto lo he dibujado yo excepto dos cosas que aparecen en el video que una es la bandera de España y otra es un ovni que sale por aquí y después todo este trabajo de editar de edición de video y dibujos y demás me ha durado unas 15 horas más o menos así que yo espero que sí esta chica sí la que se encuentra volando se llama Alessandra me lo explico un poco está hablando porque la ley de la realidad ha desaparecido y es que se ve que la ley de la realidad no es algo eterno todo es tan extraño piensa ella y es que en el universo se ven diferentes cosas que yo no conocía como por ejemplo el sistema solar pero para eso estoy yo a ver mi amor y a pa que dijo nuestra querida protagonista la cual por cierto es santa luz el sistema solar es un conjunto formado por el sol y por sus planetas aparte de los cuerpos celestes que es tan alrededor o que orbitan el cielo a malo respondió de forma casual porque la claridad de la tecnología prende aquí los planetas los cuales son Bercurio Venus la Tierra Marte Pérez Saturno Uranio Neptuno no giran por el principio que te ha traído el universo el de la gravedad la gravedad del sol atrae a los planetas de manera similar que la gravedad de la Tierra atrae cualquier cosa que esté sujetada a alguna otra fuerza y nos mantiene a todos nosotros con el pie de la Tierra los objetos más pasivos producen una atracción gravitacional más grande que los objetos livianos de modo que como campeón de nuestro sistema solar el sol dice la atracción gravitacional más fuerte de todas pero de repente esta furrita ha dejado de funcionar ¿eso por qué? seguía preguntando incansablemente la NASA invenida pero todavía no se sabe por qué aunque se cree que es por un fallo en el núcleo parece ser que se ha desmontado y no puede volver a implantarse por ello creo que no podrás volver a ir a la Tierra así que adiós espera ¿qué? que me voy chata no, no tú no me descas aquí yo me voy contigo guapa oye no, no no te vayas yo he hecho a ti yo ven para acá yo he escrito un libro que se llama el viaje de nuestras vidas el libro trata de unos científicos que acaban de descubrir una nueva galaxia que tiene solo tres planetas y dos solos y van a viajar a la nueva galaxia y se quedan sin combustible entonces entonces tienen que coger basura espacial que se estrellaba en los otros planetas para conseguir reparar la nave porque se estrellaron no lo de conces que se quedan equivocados y así arreglando la nave con la basura espacial y con unos cables de satélites consiguen llegar a la Tierra y coger varios fragmentos de los planetas venimos a la Tierra